Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Tichigua, amo, hueli, oxe, tlamantli, tiquistogua, patlase, sello, kamaisuakli. Intekiteopiskame, makwili, puali, siwit, tlentech, tlentech, tchan patlake, tchchan patlake. Teipa, peki teopiskame, tecne stilea, sejankwik, lan eztokili, peki, timo, tio, tchigua, ikato, tlato, tlato, txampampa, tikintenewa, sekinok, tio, tzitsin. Amo, tle, ento, juante, tto, tio, tzitsin. Peki, ki, shtoma, tio, tlato, li, ikamia, kmasi, huat, lato, lme, ashkana, saan, kan, awat, ikan, sekinok, maya, tlato, li, zapoteko, tlato, li, otomi, tlato, li. Huankino, onkato, tlato, pamit, amos, tlato, li, ikuanteo, tlato, li. Tonahua, tlato, mochiki, sanse, tlato, li, ipanoche, yangwik, anawa, tlato, li. Tonattak, lato, istu, huakka, istu. Panpa huakino, tu, ti, oh, si te, te, te. Te, oh, pishu, kami, kitu, si, nii naga, huwalis, yaampu, pa, tlato, nise, mã, yaampu, mutekiuwi, huakino, elito, set, las toli, le, mutekiuwi panoche, anawa, tlati, pa. Pa xe, sello. A, mantu ane, stilio. Teipan, y patlac, y trastos, la guan, la nahuatí, trastole, len, España, Tegotli. Y ni, ya, 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 ya. Que ma pano, que ni estuwa, ma kuilpoali, siuitl, kakashilan, tlastole, mo estuwa 100 años, guan, kinu, mo patlac, y trastos, y tranahuatil, len, rey de España, len, tlastoani, España. Patlase. 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 En el año 1650, Amo Ixpo Liguis y Nintenyo, y Nitauca, y Mexiko Tenochtitlán. Pan octonati, tlash yuhuiske, tlash tolhuat. Y pan tlamashe loguali, tlamasho leguali, y pan tlamasho leguali, le mil ochocientos diez shihuit, sanken tiboneshke, tlash tolhuat. Teopishka Miguel Hidalgo, Kituwa Jamosme, tlash tolhaya náhuatl, purépecha, y huaya otomí tlash toli. Hueli tlash tolhse, kema elito iningueyima matki, tlash tolhuat, momanagwistoya, y pan tlash tolhaya, y pan tlshinangwa, no kia, iwan, i pan tlhachan, canpa totatawa, tokolwa, tolana anawa, technesilike, to nesla tolhuat, pan pa, amukineke, ma polihuican, patlase. Tlayo ui ke, no kia, tlash tolhuat, y pan tlash tolh, Tlaulintli, Tlaulintli, de 1850, Huelistiquitose, que con el Tlahtol, Castrol y Guaneye, Ompual y Guamatlácte, Xiguit. Noquía, Iguaya, Itekihuacayo, Porfirio Díaz, Tlaulintli, Tlazacuilti, Tto, Tocniuan, Melahuax, Tlaichuhuisque, Tomasegual, Tlahtolcua, Pampa, Nochito, Nate, Tekiteaya, Xcana, Momachiteaya, Ipan, Kalmeca, Ipan, del Potskali. Juanquino, Monestique, Ome, Nahuatlacame, Lengkima, Nahuisque, Tomasegual, Tlahtolcuan, Seitoca, Ignacio Ramírez, Guaya, Sentica, Ignacio, Manuel Altamirano, Xicahuatlatoque, Pampa, Kinekeaya, Manesi, Masegual, Tlahtolmue, Masegual, Tlahtolme, Ipan, Karstlamachitiloya, Kitoke, Nito, Nel, Tlahtol, Tomasegual, Tlahtol, Amosanahua, Tnuchi, Masegual, Tlahtolme, Tlemexico, Moneki, Mumachitice, Ipan, Karstlamachitiloya. Nogia, Nogia, Tlahtol, Tlahtol, Kema, Boyoliti, Secretaría de Educación Pública, Istoca, Tia, Ipan, Kastole, Wanahue, Sempole, Wanse, Xiuit, Lengkistosneki, Cacoyotlatole, 1921, Ixtlamatini, justo sierra Iguayafosebanzo con celos, me lao axtech Tlanawiske, Pampa, injuante, quito yaya, amo y pate, mas eguaslatorne, quito que injuante, ni koyo Ixtlamatini, justo sierra, cuan vas con celos, ni ma seguaslatorne, ama y pate. Tlanawiske injuante, leenchinanko tlamatini, ma amo kinka huakakoneme, ma tlastoka in ma seguaslatorne, y pan kakaklamatiloyan. Pampa, kini like, amo y pate, inin ma seguaslatorne, amo kipia tlaskuiloli ma seguaslatorne, yeka huakino, nama tohuanti tpinawia, i pampanohua, timojliya, melawak, amo y pate, to ma seguaslatorne, ti ispinawa, amotisneki, ma te chitakakak, kodloome ke amanti tlaskuwa, yeka ni kualita inin, tlanetchikolistlete nama, nikan, imotlapuia, ikatone slaftus. Te ipa, pa tlasenii amma tlaisne shtili, te ipa, peki mo jolfmi, totlahtolguan, peki ne zi, ne chikolismetle, ma seguaslama chtiani, i guayatele, sinangkome, peki, mo tlahtlaniliya, ipangka slaanagwati loya, ma ammo poligwe, to ma seguaslatorne, ini intlahtoli, peki mo jichekoa, paan kastoli guanawi, es poli guamatlakti siuit, paan tramito tiktose, kastoli guanawi, na guali siuit, ipanii kawit, tiktose matlakti siuit, onkak miak, miak tlaolintli, miak moliniketuk, tukniwa, tampak gittok, náhuatlishkanish poliwis, mazawahshkanish poliwis, mayaishkanish poliwis, guanteipa, nukia, ikanin, tlahtoli, muyoliti, dirección general de educación indígena, ma seguas, tlanahuatiloyan, tlamachitilistli, ipan, mil novecientos setenta y setenta y ocho siuit, y guanukia, muyoliti, teipan, ma seguas, tlahtoli, nechikolistli, tlenkakoyotlaktoli, itoka, escritores en lenguas indígenas, ipan, kashtoli, guanawi, nafuali, guamastlakti, guanayishu, mil novecientos noventa y tre, teipan, amatlanahuatili, kampa, muestuwa, ipati, ma seguas, laktolme, pan, setzontle, ashkanan, setzontle ashkanan, dos mil tres, ma kuilitsontle, guanayishuil, dos mil tres, guanukino, monesti, tlenika, kuyotlaktoli, muto kayotia, ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, teipan, puyoliti, se, kalt, lanahuatiloyan, kampa, muestuwa, noche, to, 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 tol, guantle, mexikotlaltipaxli, ipan, ma kuilitsontle, guanayishuil. guanukia, namano, muyoliti tika, eh, ma segual, eh, kalmeka, klamatiloyan, tlen, peski, pan, inin, yankuit, eh, kawit, ikto se, eh, ma kuilitsontle, guan se, siwit, guanama, itstoke, guelits, mutlalitoke, mutlalitoke, tekititdoke, se, kashtorme, ma se, waash, kalmeka, eh, ipan, meishikototlas, nansi. Upatlas, se, inin, tlaishne, shtili, guelits, namatikito se, hovkatika, yankuit, kawit, kampa, muyolkuitse, totlahtolguan, ipan, inin, eh, ma kuilitsontle, guan, ma kuilpoalishuuitl, dos milbeengte, peki, muishne, se, yankuit, otli, kampa, willis, muyolchikawase, tutlahtolguan, ipan, se, ma, nansi. polisli, tlen, tla, nahuatilme, kili, tikiliakakoyotlahtoli, onu, muito, ma, muyehjeko, se, muyehkawitl, kampa, muishne, si, ma, se, huatlahtol, no, no, chikla, tl, pakli, i, wan, inin, te, kit, muchi, was, ipan, ma, tl, 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 en el 2022 Agua Tláctole, Macuíl y Tzontle, Sempoile, Juanúme Tlámiti y Macuíl y Tzontle, Sempoile, Juanúme Tláctole, 2022-2032. Es decir, no, 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 no. y a todos los que se han hecho tres mil años. Y a todos los que se han hecho tres mil años, tres mil años. Y a todos los castellanos, los castellanos, los que se han hecho tres mil años. En el castellano, los que se han hecho tres mil años. Mónéke dijo que se han hecho tres mil años, se han hecho tres mil años. Sí, se han hecho tres mil años. Los que se han hecho tres mil años. Que se fue al final, los que se han hecho tres mil años. ¿Qué es lo que se dice? Quisnes dices un rato, panoche, semanagua. Guamá, quisnes dica, ikatoltecayot, tlen guajapat. Guanojia, tlen yanku, tlachigualisle. Tlen kilia, koyome, arte. Nupa arte, kitos, neki yanku, tlachigualisle. Tlen yanku, tlachiguali, yanku, tlachiguali. Tlen yanku, tlachigualis, tlachguali, tlachiguali, koyome, herencia. Nupa wakawala. Nupa melawa, jitekse, melawa, imni tlen amatikistigate. Mamupatla, viktorianus, ni amatla isnesili. Pampani, tlantiuwa. Náhuatl. 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 Ni que ni que ni me eche. Ni que ni que ni me eche. Ni que ni que ni que ni me eche. o vajan kisit ka matise tonel k labdol o a hikimati kien iskatsis ka matise. Aja. Wankino, ken ke mo ou es mati? Te ma stya ni Nataljo ki istoskia. Ken ke clen pano. Tlen pano ipanmeshko tlali. Ken ma pano? A ken juante wallaske. Aja. Wankino, a ken juante wallaske, wallaski koyome, sin ser yotrali ewa iwan tlen kichiknikani, tlen kichu wako, tlen kuali tlamanti kichu wako, iwan tlen amokuali tlamanti kichu wako. Pano kmiak tlamanti, inoche imo kuante tlen nika inistoke, inoche imo kuante tlen nite chmawisowa, inkimati tlen panu, inkimati aki inuante tlen kichu wako. Iwan tlen kichu wako, 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 iwan tlen kichu wako. todas las amigas. Las amigas, las amigas, las amigas. Las amigas, las amigas, las amigas. 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 solleva. No es que ya tren sello pesques quiso solleva. Tren pesques quiso solleva. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no.